Mi orgullo es ser michoacano, Parícuaro es mi pueblito Allá en las lajas del bosque, ranchito donde me crié Casa acercada con varas, eso lo recuerdo bien La pobreza era muy grande, gracias a Dios la vencimos Casi no había pa' comer, pero con amor crecimos Como agradezco a mi viejo, que me enseñó el buen camino Mi padre el orcón de en medio, que sostenía la chocita Mi madre como una leona, pa' defender la familia Mis hermanas son las rosas, que adornaban la casita Yo soy Rogelio Delgado, brindo mi mano al amigo Botas y sombrero negro, siempre me miran vestido José y Orlando, carnales, saben que cuentan conmigo Con mucho cariño para mis padres, Jesús Delgado Mi Gertrude Spajardo y mi abuelita María Vera Dieciséis años tenía cuando crucé de mojado Ese sueño americano, gracias a Dios lo logré Ya les he dado a mis padres, lo que de niño soñé En mi primer matrimonio, tuve un fracaso muy grande Dios me puso en mi camino, a una mujer muy hermosa La que ahora es mi fortaleza, y me ayudó a levantarme Por mis hijos doy mi vida, lo digo de corazón Mi trabajo es muy honrado, mi padre así me enseñó Gracias a Dios y a mi esfuerzo, hoy soy mi propio patrón Cierro por la treinta y cinco En mi Chevy Silverado Siempre me miran paseando Con mi esposa y con mis hijos Me gusta echarme mis tragos Escuchando mis corridos Más arriba